Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal, al diario de Lisi. En esta ocasión pues con algunos amigos nos fuimos a un full day, pues sí, ya era hora después de mucho tiempo. Y este full day fue a la zona de Cañón de Autilla. Cañón de Autilla está a 3 horas aproximadamente de Lima, en la provincia de Huarochirí. Y la verdad es que sí me gustó bastante, pero no les quiero contar, sino quiero que vean la aventura que vivimos junto con mis amigos. Así que aquí va el vídeo. Y después de 4 horas llegamos al Cañón de Autilla, o sea, este es en general, este es el ingreso nada más. Pues nos detuvimos uno para poder tomar desayuno, otro para reservar nuestro almuerzo y estirar nuestras piernas. Aquí está Chis Chis. Cargador, oficial. No diré nada. Qué bonito paisaje, se ve muy bonito. Y más el suelcito. Lo bueno es que no hace frío, así que hasta el momento vamos todo ok. Mi nuevo corte. En esta zona están dando los implementos para poder bajar al Cañón de Autilla. Están dando el arnés, el casco y entre otros accesorios más como de seguridad. Aquí Ale le van a poner el arnés. A ver Ale, ¿ya estás lista para bajar al Cañón? Sí. ¿A tu casco? Un casco, mi arnés. Ahí está su arnés. ¿Toda lista? Toda lista. Vamos. Bueno, ya nos encontramos listos con nuestros equiposamientos. Acá Chis, bueno, acá está arreglando. Acá tenemos a Ale, Mili, las aventureras. Y empezamos nuestra caminata de dos horas. ¿Y Ale, dónde está Ale? Ahora sí te ha puesto bien el calcolar. Tenías que decirlo. Ya me logro un video de nuevo. Yo creo que el Cañón de Autilla es esta. Porque el camino nos lleva hasta esa zona que parece cueva. Pues este es el ingreso para el Cañón de Autilla. Ya llegamos. No es tantas horas de caminata. Sí, avance, avance, por favor. Y pues aquí ya falta poquito, nada más. Y pues ya estamos en el ingreso. Lo que tenemos que hacer es ponernos ahí en esas hoguitas. Poner esta cosa. Anclarlo y bajar. De ahí vamos a trabajar. Sí. A la altura. Las 50 metros de altura. Ahí vamos a trabajar. Te data. As you fade away. As you fade away. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ok, ahora vamos a ir por el otro lado de la cuevita vamos a ir en búsqueda del murciélago es lo que nos han dicho y por arriba es todo oscuro miren el piso, está todo mojado si vienen acá a la medianoche pues ni se imaginan qué es lo que pueda pasar así que vamos a empezar a avanzar ahí hay un murciélago acá hay otro hay tres murciélagos está cogiendo a su víctima para arriba hay otro vamos a seguir bajando ya vimos a los murciélagos acá están los murciélagos ahí salió volando hemos apagado la linterna para no espantar a los murciélagos en la parte de arriba por aquí no se visualiza pero hay murciélagos ¿dónde? allá hay un montón dos, cuatro, seis dos, cuatro, seis murciélagos ahí están los murciélagos ahí están los murciélagos ahora nos toca retornar dejar el hogar de los murciélagos porque la verdad estamos interrumpiendo su hogar una vez no hay tumba no hay tumbas ahí está no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!